Miren que me sorprendió Chelo y creo que si agarro Depresto la vio miren Y yo no estaba grabando Uy lo siento Que montón Chelo Mira apenas te grabé por tener apagada la cama Allá anda ve, que puño en la ola Si Alistate Chelo que ya te van a salir Viste que allí es donde te dije cabalito Allá anda Chelo, en la mera orillita En la mera orillita aquí ve Si Esto no haría su focas porque no agarran la Espera allá andan Miren Mirame Se las agarró todas Miren Miren Ahí vienen Pero no van más Chelo Va Si Si es gran mancha Si Vamos a ver Vamos a ver Me muerdo Ahí está Un jurel Y allí Muras licetas Falto esta. No, no la echaste. No, no la echaste. ¿Crees que te vuelven a salir? Ahí vete. No esperamos aquí otro ratito. Miren que me sorprendió Chelo. Y creo que se agarró. De presto la tienda. No, miren. Yo no estaba grabando. Uy, lo siento. ¡Qué montón Chelo! Mira, apenas te grabé por tener apagada la cama. Hoy se la canté pero bien. De démole. si aqui lo ando tambien bueno amigos ya llevamos ya dos buenos pocos ya que mapa saluditos saluditos para todos amigos dios me los bendiga ya andamos ya vamos a verlo pues a ver que tal bueno amigos nos hemos venido hasta aca ese chelo que ya la pio ya esto esta buenisimo mire ya va mire nada mas y nada menos la pesca profesional de marcelo mire ah solo esta pero traes pero trae échalo feo, suficiente que más agarró cuatro bueno ahí miren podemos ver una casita vamos a acercar para que miren chulada miren esta la casita vamos a ir a más allá dice Marcelo miren que acabamos de llegar y ya la dio chel rapidito sin andar con tanto pero la agarraste es lo bueno bueno amigos aquí andamos con Chelo el que no le falla esa chimerona mire esa espérate Chelo este cayó mire que lujo de chimbera chulada vamos a ver gracias a nuestro Dios pues que nos está dando la bendición si vamos a poder ir a ver aquel allá va de vuelta pero como que las manchas más grandes para allá estaban para el lado de la bocana para el lado de la bocana habrá habido si si no los clavos alpaca si nada me voy aquí y no aquí agarramos que más bueno saluditos especiales amigos mira los pampanos lo que son que puño vamos a ir a ver allá vamos a seguir a Chelo que bonito que ahorita el alfa que va si si quedó bonito te el playón este le hicimos a nuestro playón miren un playón una playita aunque andemos en la playa y allá es un alfa que ve porque sale a juera es hondo y peligroso andarse bañando ahí y eso Chelo que van ahí pues y allá lo agarro y los trae y los trae y los trae a la playón y los trae y los trae pampano a la playón si es tan grande pero es tan grande los otros llevan al agua, miren ahí los están tirando chelos tan pequeños solo nos vamos a llevar uno el más grandote de todos bueno amigos, que felicidad andar acá pescando disfrutando de este bello ambiente en la pesca esta pesca la andamos haciendo ahorita acá en Guatemala cerca de La Barrona aquí andamos amigos, en Muyuta Jutiapa así se llama este lugar vamos pues vamos a ir a ver otro uno de los demás allá, miren a ver qué tal pues a todos les hemos andado sacando, a todos los alfaquitos bueno amigos, nos hemos venido a este lugar a este alfaque, está bien grande la cuestión aquí es que pues que no las ha visto todavía chelos dice que andan hasta allá bien adentro pero hasta ahí no las toca, dice porque están hondos, están bien andan bien adentro hay que esperar, la pesca es de paciencia el que sabe de pesca, ahí va a estar con nosotros viendo el video a ver a qué horas chelo hace un buen atarrayazo mira chelo, viste va todo va a depender de que pues le haya pegado cabalones le iban se le brincó una pero ahí trae las otras eh que pampanote, lujo lujo es que más allá están deberíamos de ir de vuelta que los maestros no saben una chimbera, un pampano dos chimberas pampanote ah pero algo es algo que pampano es ese miren que chulada de pampano y las licetas ahí chelo ahí está Marcelo el mero dueño de los pescados esperando amigos que te estén divirtiendo verdad al lado de aventura y pesca nuestra misión pues llevarles bonitos videos ahí a ustedes para que diviertan se diviertan en sano entretenimiento entretenimiento que andamos entonces le damos para allá o va a esperar otro más vamos entonces allá por eso va démosle pues ya escucharon ahí a Marcelo que va a esperar un ratito más dice porque él tiene fe que puede encontrar o va a agarrar una buena mancha y ahora pues nos vamos para el lado de al que nosotros le llamamos un zanjillo donde está más hondo a la orilla y pues al otro lado allá para adentro está pacho vamos a ver y vamos a esperar aquí a ver qué tal a ver si contamos con suerte otra vez y que Diosito lindo pues nos bendiga que nos dé siempre la bendición que ya nos bendició y con suficiente